En Tajonar tenemos las instalaciones más modernas, con gimnasio y sociedad gastronómica incluidos en la cuota. Disfruta del mayor porcentaje de zona verde por socio de Navarra. Aprovecha nuestro enclave privilegiado, con facilidad de aparcamiento y actividades deportivas, de ocio y culturales. Aquí todos los socios somos propietarios, y es que en Tajonar somos una gran familia.